La vista del camino ni un instante, ¿está claro? Que no pase nadie. ¡Leandro! ¡Allí! Vaya, vaya, mira que ha salido de su agujero para morir. Está casi muerto, ¡rematadlo! ¡Traedme su cabeza o arrojaos al vacío en el cañón! ¡Gracias! No lo parece. Con lo fácil que era esto. ¡Gracias! 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 ¡Rápido, se escapa! ¡Quéapan ti! ¡Gracias! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Eh! ¡Alto! ¡Esa capa! ¡Trás él! ¡Arrinconadlo! ¡Ya lo veo! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Va por él! ¡Deprisa! ¿Dónde? ¡Maldición! ¡Vamos a dividirnos! ¡Nada! ¡A ver qué sabes hacer, cabrón! ¡Nada! ¿Qué hace falta para matarte? ¿Por qué no te mueres? Es que no dejarás de ver real. ¡Vaya! ¡El perro viejo aún sabe morder! ¿El libro que llevabas? ¿Dónde está? ¡Ah! ¿El diario de Nicoló Polo? No te servirá de nada. ¡Ya no! Tenemos una de las chaves de Masiap y nos falta poco para conseguir el resto. Lo que hay en esa biblioteca no es para vosotros, los templarios. ¡Ah! ¡Quédate los libros de Altair, Echio! Solo buscamos orientación. Solo nos interesa la ubicación del Gran Templo. ¿Del Gran Templo? Sigue hablando. ¡Ahora! Requisca timpache, maldito. ¡Gracias!